Inaugurando hoy esta obra que fue presentada el año pasado, un presupuesto participativo que tenía que ver con el reemplazo de la cubierta de este sector de la placita, asimismo como las mejoras que eran necesarias, el mejoramiento del tendido eléctrico, la iluminación de este espacio, la accesibilidad que va a brindar seguridad de una escalera que era necesaria en el sector sobre la calle Sarmiento, porque obviamente el sector de la segunda planta no tenía salida de emergencia y ese era un verdadero problema. Hoy eso estamos pudiendo brindarle un mecanismo de seguridad, así que muy contento porque este era un viejo anhelo que tenían quienes estaban en la placita y también nosotros era una responsabilidad porque es un espacio municipal. ¿Es la obra más importante de presupuesto participativo con el significado que tiene la plaza? Y sin lugar a dudas es una obra muy importante, yo no quiero decir que es la más importante porque hay que entender que cada barrio que ha presentado un zoo, una plaza, un playón, para ellos es la más importante y la verdad que en este tiempo hemos logrado intervenciones importantes, pero sobre todo intervenciones inteligentes. Intervenciones inteligentes desde la inteligencia que es la propia comunidad que se expresan cuáles son las prioridades. Ya no es simplemente voy a un barrio y la gente me dice lo que quiere, sino que es el posadeño el que decide. Este año el presupuesto participativo hemos duplicado la cantidad de gente que ha votado, más de 15.000 jóvenes, 15.000 personas han decidido cuáles son las prioridades para sus barrios. Y eso la verdad que es importante porque primero empieza a tomar decisiones inteligentes para la asignación de los recursos, pero también empieza a generar en la comunidad la necesidad de participar y privilegiar cuál es la prioridad. Todos tenemos en nuestros barrios prioridades y todos tenemos necesidades y muchas exceden las posibilidades económicas de resolverlas. Entonces la mejor manera de priorizar es que la gente participe y hoy en la elección que hemos tenido de los 15.000 ha significado que hemos duplicado la cantidad de participantes y se ha generado una herramienta que hace muchos años estaba en la carta orgánica pero que no se implementaba y que nosotros pudimos llevar adelante y que la gente se ha comprometido y que entiende que ya no solo hay que participar en el diagnóstico, sino que se puede participar en la solución real y concreta y hoy lo vemos acá en un ambiente remozado, en un lugar histórico y que queremos todos los posadeños.